Uh, 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 eh, 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 eh Luces espectacular Uh, qué bien te ves Y espero el momento de verte pasar Es espectacular Que por ti daría todo Por tenerte junto a mí Lo arriesgaría todo Porque solo me digas que sí Es que me encantas Debes darte muero de ganas Eh, eh, dime si te vienes conmigo Y si hacemos lo prohibido Es que me encantas Debes darte muero de ganas Eh, eh, dime si te vienes conmigo Y si hacemos lo prohibido Es que tú me encantas no lo puedo negar O será la manera de tu mirar Eh, 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 eh No hay forma de escapar Por más que intento no puedo callar Es que eres parte de mis sentimientos Yo te miro pero no sabes lo que yo siento Y aunque muero lento Prefiero no decir todo lo que siento Una sola cosa te diré Que no importa que pase el tiempo Yo te esperaré Eh, 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 eh Yo es que me encantas, que besarte muero de ganas Dime si te vienes conmigo, y si hacemos lo prohibido Yo es que me encantas, que besarte muero de ganas Dime si te vienes conmigo, y si hacemos lo prohibido Y yo te niego, que contigo perdí el ego Pues tú me amaste, y amarte de una forma me enseñaste Con tu movimiento me alocaste, y creería esto crece más Si yo no te tengo siento que no soy capaz Y no te escapas de mi mente, te tengo presente Y tu recuerdo está latente, en mi mente Y solo déjame, quedarme junto a ti Y yo te quiero hacer feliz Y yo te quiero hacer feliz Si luces espectacular Y espero el momento de verte pasar Que por ti daría todo Por tenerte junto a mí Y lo arriesgaría todo Porque solo me digas que sí Y es que ha pasado poco tiempo Desde que nos vimos Y las miradas que nos hicimos Y tan poco tiempo Nos quisimos Ya Y nuevamente El Tonka Papi Dicelo Psycho